Las investigaciones en torno al accidente de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle siguen en pie, y dada la gravedad del asunto, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán, informó que se contará con instancias internacionales, como el FBI, para esclarecer este asunto. Al respecto, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, dijo. La caja negra será enviada a Canadá, para que peritos de tal país y de la Unión Europea analicen su contenido. Esto debido a que el fabricante del helicóptero opera en dicho país. Hasta el momento se ha dado a conocer que las primeras investigaciones de peritos de la Marina arrojaron que el helicóptero cayó de cabeza. Con información de Zócalo, Wikipedia y Sputnik y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!